El futuro acelera hacia el vehículo autónomo. Hasta hace poco, imaginar coches que circularan por sí mismos sin necesidad de conductor parecía reservado a la ciencia ficción. Sin embargo, el horizonte para la llegada a las calles de todo el mundo de los automóviles sin conductor está cada vez más cercano. Primero tenemos que pensar que el vehículo autónomo ya está en nuestras carreteras, en las carreteras de medio mundo. Es decir, vehículos autónomos entendidos como vehículos que conducen solos ya existen, es decir, que es una realidad. Tenemos los taxis autónomos famosos en Estados Unidos de compañías como Uber, como Waymo. Tenemos taxis autónomos en Japón, en Tokio. Va a haber una demostración en el 2020 con los Juegos Olímpicos de una flota de taxis autónomos. En China cada vez hay más licencias para fletar taxis autónomos y proveer de este servicio. Conocemos todo ese sistema de Tesla, de los vehículos de Tesla, que son vehículos eléctricos que llevan un sistema autopilot para conducir de forma autónoma. Y bueno, tenemos también fabricantes de vehículos en Europa que están proporcionando sistemas autónomos. O sea, que es una realidad. Tenemos ya vehículos autónomos, pero todos estos sistemas autónomos requieren de un conductor en el asiento del conductor. Ese conductor debe tener carne de conducir, es decir, debe saber conducir para tomar el control en cualquier momento. Y eso es un requisito indispensable. De hecho, el conductor que está en el asiento del conductor es el máximo responsable si sucede cualquier tipo de problema. Y hasta ahí es lo que llamamos nivel 3 de conducción autónoma. Cuando pensamos en un vehículo autónomo, pensamos en otra cosa. Pensamos en un vehículo que pueda venir a recogernos a un punto de forma autónoma, sin nadie dentro, que nos recoja y nos lleve a otro sitio y que luego siga su ruta. O que incluso estemos dentro del vehículo y no tengamos que prestar atención al tráfico ni tengamos que tomar el control, como hasta ahora. Eso se llama nivel 4 de conducción autónoma o hasta nivel 5. El máximo nivel es el 5. Esos sistemas todavía no están en nuestras carreteras, no están disponibles y hay tres problemas principales para que esos sistemas los veamos en el corto plazo. El primero es un problema tecnológico. Estos sistemas están casi preparados a nivel tecnológico y son muy seguros, pero todavía hay problemas que resolver a nivel tecnológico. Pero el problema tecnológico no es el más importante. El más importante, o los dos más importantes, es el social y el legal. El social tiene que ver con la aceptación de usuario. Es decir, está estudiado que nosotros no vamos a aceptar el vehículo autónomo hasta que no veamos que es igual de seguro que el conducido manualmente. Y ese problema de aceptación de usuario los fabricantes lo tienen muy claro y están invirtiendo muchos recursos en tratar de que eso se acepte, de que el vehículo autónomo sea aceptable por el usuario. Y por otro lado, problemas legales, porque hasta ahora todos los vehículos autónomos que existen requieren de un conductor en el asiento del conductor. Tiene que estar preparado para tomar el control en cualquier momento. Pues bien, ¿qué pasa con nivel 4? Que el conductor ya no tiene que estar ahí. Puede estar durmiendo, puede estar leyendo un periódico, puede estar atendiendo el móvil, viendo una serie. Entonces ya la responsabilidad no suya, la responsabilidad es del fabricante. Ya hay unos problemas legales de seguros, responsabilidad civil, etcétera, que todavía están abiertos. Es decir, resumiendo, los problemas principales para ver el vehículo autónomo en nivel 4 de automoción no son tanto tecnológicos, pero sí sociales y legales. Los empresarios norteamericanos piensan que el futuro es inminente y que prácticamente en un par de años los vamos a tener disponibles en el mercado. Los fabricantes europeos piensan que el horizonte ya se alarga hasta los 10-15 años y luego por otro lado están los japoneses que en este caso piensan que hasta dentro de 30-35 años el vehículo autónomo no va a ser una realidad. En mi opinión, yo me quedaría más o menos alrededor de los 15-20 años. Yo creo que durante los próximos años va a haber lo que se denomina tráfico compartido, es decir, vehículos con un cierto grado de automatización, vehículos conducidos de forma manual, pero bueno, se trata de una tecnología que ya está disponible prácticamente en el mercado y que es una realidad y que nos va a inundar antes o después. Los fabricantes automovilísticos, junto con empresas tecnológicas y centros de investigación e innovación, están inmersos en la carrera por el desarrollo del vehículo autónomo. Todavía ninguna marca posee un vehículo comercial de conducción 100% autónoma, pero existen numerosos proyectos pioneros en muchos lugares del mundo y también en España. Nosotros estamos trabajando en dos líneas de investigación, una relacionada con lo que es los sistemas de percepción que van embarcados en los vehículos y otro con los sistemas de control de bajo nivel. ¿Por qué la percepción? Pues porque el vehículo necesita saber dónde se encuentra dentro del entorno, cuáles son los obstáculos que le rodean, el modelo de la carretera por la que tiene que circular, pero luego toda esa información hay que trasladársela al sistema de control que es el que finalmente actúa sobre la tracción, sobre la dirección del vehículo para que consigamos movernos de una manera segura sobre la carretera. Este es un proyecto financiado por el Cabildo de Lanzarote y con el que se pretende, en este caso, automatizar el transporte en el Parque Nacional de Timanfaya. A día de hoy, cuando el turista visita el parque, se tiene que montar un autobús conducido de forma manual, son autobuses con motores de combustión y lo que se pretende es, por un lado, reducir las emisiones y, por otro lado, ofrecer una nueva visión al turista desde el punto de vista de que, bueno, pues se trata de un vehículo que, aparte de permitir el desplazamiento por el parque, pues va a poder ofrecer información adicional al turista sobre las diferentes zonas del parque. Tenemos, por decirlo de alguna manera, cuatro pilares fundamentales de nuestra investigación actualmente, que están sustentados sobre dos plataformas, dos vehículos autónomos, uno que se llama DriverTiff y otro Bandit, dos vehículos autónomos que están dotados de múltiples sensores, de sistemas de inteligencia artificial y están comunicados entre sí. Y con estos dos vehículos tenemos cuatro líneas principales de investigación y trabajamos en múltiples proyectos. La primera tiene que ver con conducción autónoma cooperativa, que quiere decir dotar a los vehículos autónomos no solo de capacidad de entender el entorno por sí mismos, sino de comunicarse con otros vehículos y con la infraestructura de transporte. En principio, esa comunicación lo que hace es que el vehículo autónomo tenga más información y sea capaz de tomar decisiones más eficientes y más seguras. Otra de las líneas que tenemos de investigación es hacer conducción autónoma basada en el usuario, es decir, meter al usuario dentro del diseño de los sistemas para que todas las decisiones, todas las maniobras autónomas y todo lo que al final va a implementar un vehículo autónomo esté sujeto a diseño de usuario. Para eso tenemos que hacer experimentos muy complejos, involucrando a múltiples usuarios, obteniendo información y las opiniones de estos, intentar tener en cuenta esa opinión dentro del diseño de los sistemas autónomos. Otra de las líneas en las que trabajamos tiene que ver con la comunicación del vehículo autónomo con otros usuarios, con peatones, con ciclistas, incluso con otros vehículos. Hasta ahora en la conducción manual lo que sucede es que nosotros tenemos una comunicación visual entre el conductor y un peatón, por ejemplo, y hay una comunicación visual no verbal, pero de alguna manera llegamos a ponernos de acuerdo en si el peatón debe pasar o no o si debe pasar un vehículo. Esa comunicación se pierde con un vehículo autónomo porque no hay un conductor. Entonces estamos intentando buscar nuevas formas de comunicación de un vehículo autónomo con los usuarios para que los usuarios perciban que el vehículo los ha detectado, si pueden pasar o no, si deben esperar, etc. Y para ello estamos explorando diferentes sistemas, por ejemplo, una comunicación lumínica con una iluminación exterior en el vehículo para comunicarle a los peatones o los ciclistas que han sido detectados u otro tipo de sistemas que tienen que ver con cómo acelera o decelera el vehículo. Y por último, otra línea de investigación en la que estamos trabajando tiene que ver con la conducción predictiva, que es cómo conducimos los humanos. Nosotros tomamos decisiones anticipando situaciones peligrosas. Por ejemplo, vemos que un peatón parece que va a cruzar, no hay un paso de peatones, pero parece que va a cruzar porque no nos está mirando y decidimos frenar o tenemos casos en los que estamos conduciendo una autopista y un vehículo estamos anticipando que se va a poner delante nuestra con casi toda probabilidad. Anticipamos situaciones y conducimos de forma predictiva. Nosotros también estamos trabajando en sistemas de vehículo autónomo predictivo. Para ello el vehículo tiene que ser capaz de predecir el futuro y eso es bastante complejo. Nosotros tratamos de diseñar sistemas computacionales que utilizan mucha información del entorno, de la posición de los peatones, de los vehículos, etcétera, diferentes variables, para intentar diseñar un sistema computacional capaz de predecir qué es lo que va a pasar. Y una vez que somos capaces de predecir lo que va a pasar, diseñamos sistemas de control que se puedan anticipar a esa situación para hacer la conducción autónoma más segura y eficiente. La movilidad del futuro apuesta claramente por la conectividad y el vehículo autónomo. Estos conceptos, que van de la mano de la electrificación del sector, serán claves para conseguir una mayor eficiencia y sostenibilidad de nuestros modos de transporte.